El presidente Petro y Laura Sarabia cayeron en trino de cuenta parodia del Premio Nobel de Economía de 2024. En el supuesto trino que atribuyeron en broma a James Alain Robinson, le hicieron un reconocimiento a su gestión con las instituciones del Estado y las finanzas del país. Nuevamente el presidente de la República, Gustavo Petro, cayó en una broma que se movió en las redes sociales, luego de que en la tarde del martes 22 de octubre trinaron la supuesta publicación del británico James Alain Robinson, que compartió este 2024 el Premio Nobel de Economía con Deirón Aseng Mowgli y Simon George. En el mensaje, aparentemente el también politólogo reconoce la gestión del jefe de Estado colombiano en el manejo de las instituciones del Estado y las finanzas del país. Ante el debate actual en Colombia, ratificó mi reconocimiento a las políticas del presidente Gustavo Petro, arroba Petro Gustavo, especialmente su labor para mejorar el sistema burocrático y la economía colombiana, señala la publicación que se le atribuyó a Robinson en la red social X. No obstante, horas después y ante la rápida reacción del mandatario que le hizo retweet a la publicación, el usuario que maneja esa cuenta del autor a Twitter le agradeció al mandatario, pero le aclaró que se trataba de un retweet de parodia. Muy feliz por el repos del presidente Petro, esta es una cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommaso de Benedetti. Se asevera en esa aclaración que hicieron en español desde la cuenta parodia, donde también lo publicaron en inglés. Aparte del presidente Petro, también cayeron en el trino parodia la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Atable, Laura Sarabia. También le publicó el mensaje ese cuento oficial de X, el ministro de Educación Daniel Rojas, así como el que fuera embajador en México, Moisés Nínco, y el cónsul en ese país, Andrés Hernández. Mientras que la representante de la Cámara del Pacto Histórico, Susana Gómez, no solo hizo eco del trino de bromas, sino que incluso reflexionó sobre la publicación. No es cualquier reconocimiento, es el de un premio Nobel de Economía. El profesor Robinson valía las aceptadas políticas que ha desarrollado nuestro presidente arroba Petro Gustavo y nuestra bancada, en aras de superar la desigualdad y la exclusión social en Colombia. Trino No es la primera vez que el presidente Petro cae en trino de broma o hace ecos de publicaciones con desinformación, mal llamadas noticias falsas o fake news. Una de las más recientes fue la republicación de un video en el que supuestamente campesinos recolectaban aguacates en la región de los Montes de María en el Caribe colombiano, que resultó ser una grabación de trabajadores de Brasil. Pero una de las más recordadas, eso sí, antes de que fuera mandatario, fue cuando reaccionó con reproche y todo, a un trino con la foto de un actor porno que hicieron pasar como campeón en física cuántica que no tenía apoyo para participación en un evento internacional en esa y seguida. ¡Gracias!